Como se lo comenté antes del corte, está aquí con nosotros mi querido estimado Antonio Lavín. Amigo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y platícanos, ¿qué nos traes hoy, mi querido Toño? Muchísimas gracias, Regio, gracias por el espacio, también a Expresa, y bueno, pues, Expresa tu voz, que mejor que íbamos a expresar algo que traemos de nuestro ronco pecho, porque traemos buenas noticias para Celaya y para sus artistas. Antes de entrar al aire estamos platicando sobre, bueno, lo importante que es la trayectoria de Celaya en el ámbito histórico, cultural, pero también artístico, Celaya ha dado muchos artistas y sigue generando artistas, así que creo que es justo que se les reconozca a los artistas con un premio que cada año se entregue en distintas categorías para reconocer a lo mejor de los creadores locales de Celaya y todas sus comunidades. Y esto es el galardón de artes que queremos iniciar este año, con mira a que se quede ya como una tradición, como parte del plan de gobierno, cada año así como, pues tú te acuerdas, ¿no? El premio municipal del deporte, de la juventud, pues también hay que hacer un premio municipal de artes. Y en esta ocasión... Claro, claro, y bien merecido. Y en esta ocasión entonces nos traes, nos presentas el primer galardón municipal de artes 2023. Claro que sí, en seis categorías que estamos viendo ahí, mira, tenemos excelencia artística, esta es para todos aquellos que se han dedicado desde hace más de 25 años a desarrollar alguna de las artes, puede ser cualquiera, puede ser pintura, baile, música, teatro, etcétera, puede ser cualquiera, cine, lo que tú me digas. Mérito artesanal para quienes a través de su trabajo como artesanos han destacado. Este galardón municipal de artes viene del galardón artesanal que el buen amigo Fernando Crisán inició hace un par de años, ahora lo hicimos más extensivo y con estas miras a incluir distintas categorías. Hay otro galardón que es el de Adriana Lamar, este se entrega para las mujeres destacadas en cualquiera de las artes que desarrollen. Tenemos para artistas emergentes, quienes llevan al menos unos cinco años desarrollando su quehacer artístico. Tenemos también para el colectivo, porque sabemos que muchas veces los artistas nos reunimos en colectivos, ya sea de pintores, de escultores, de artistas, escénicos, etcétera, ¿no? Y para las compañías y también para quienes han aportado a su comunidad a través del arte. Entonces son esas seis categorías. Aquí estamos viendo precisamente ediciones anteriores del galardón artesanal que nuestro amigo Fernando Crisán inició hace un par de años. Y bueno, ahí vemos los cubrebocas, ¿no? Pues era en la época... En la época de la pandemia, papá. En la mera pandemia, ¿qué te cuento, no? Y aún así hubo buena participación. Se entregó ese galardón que empezaba únicamente a reconocer a los artesanos. Ahí vemos parte del trabajo de la maestra cartonera que fue galardonada. Y ahora este año decidimos hacerlo más grande, incluir más categorías, para que todos los artistas de Celaya puedan participar. Pueden participar muy fácil. Van a llevar su propuesta con el currículum de la persona. ¿Sabes qué? Yo propongo al Regio, porque lleva ya muchos años trabajando en el arte de hacer reír a la gente. ¡Ándale, ándale! La música, o qué sé yo. Sí, claro, claro. Yo propongo al maestro Zutano, porque lleva ya muchos años dedicado a la música. Pones el currículum del maestro, vas a poner una memoria USB, las fotos, los videos, todo lo que tenga que... El trabajo de la... Así es que tengamos que corroborar su trayectoria. Y se manda, ahí está la convocatoria, y se la pueden encontrar en las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura, porque este es un proyecto que emana del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y llevan sus propuestas ahí a la Oficina de Culturas Populares, segundo piso de Casa de la Cultura. Y esto, bueno, tienen hasta el día 28 de julio, tienen todavía todo el mes de julio para entregar sus propuestas. Ya lo saben. Están a tiempo, a tiempo, claro. Claro, están a tiempo. Hay seis categorías. Los que tienen más de 25 años dedicándose al arte, categoría para mujeres, Adriana Lamar, mérito artesanal, para grupos, arte colectivo, para los que hacen labor a través de su trabajo artístico en comunidades, y para artistas emergentes y jóvenes. Me parece increíble, Toño. Y bueno... Me acomoda aquí. Sí, y fíjate que algo que te quiero reconocer y que la gente que nos está viendo es que, como director ahorita del Instituto de Arte y Cultura, que este galardón lo hayan expandido, porque lo comentábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Hay talento, hay mucha creatividad de la gente celayense, y hay infinidad de, tanto de jóvenes como adultos mayores, que se pueden inscribir, que pueden participar. ¿Cuál es la edad mínima para participar? Bueno, aquí no hay como una edad mínima, sino más bien por la trayectoria, por los años. Por ejemplo, el mínimo, el de artista emergente, es alguien que tenga cinco años dedicándose a su labor artística, ¿no? Con cinco años o más ya es artista emergente. Los que tienen ya más de 25, pues es excelencia artística, y así conforme vayan aplicando a las categorías, ¿no? Pero el mínimo es que tengan cinco años dedicándose, que pues muchos de los jóvenes que ahorita tienen 23, 24 años, pues empiezan muy chavos y tienen ya trayectoria, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, por mencionar a alguien, los hermanos Barrera, a los 18 años, ya tenían años de trayectoria, porque empezaron muy chicos, ¿no? Rubén y Adrián, les mandamos un saludo también. Claro, Rubén y Adrián, un abrazo para los hermanos Barrera. Así es. Nada más. Entonces, y bueno, yo ya tengo mi currículum, ya armé la carpeta, ta, 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 ta. ¿A dónde lo tengo que llevarte? Ahí en la oficina de Culturas Populares es el segundo piso, entras a casa de la cultura, subes a las escaleras, la una, dos, tres, la tercera puerta es la oficina de Fernando Crisant, ahí en Culturas Populares. Vas a entregar esto en un sobre, es importante que lo pongan en un sobre, todo junto para que no se nos ande ahí de este, ay, este currículum, ¿de quién era? Este, la carta de donde acepto la postulación, etcétera, ¿no? Todo eso lo llevas en tu sobre y ahí te van a dar un recibo, donde tú, ah, con el recibo ya queda constatado que se recibió tu propuesta, o a quién propones tú, o alguien me preguntó, oye, yo me puedo autoproponer. Sí, también se vale que te propongas, ¿no? Porque muchas veces los artistas somos muy self-made. Sí. Entonces, a veces también uno tiene que echarse porras. Claro, sí, claro, claro, echarse porras. Oye, ¿tiene un costo inscribirse para nada? Para nada. No, 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 no tiene ningún costo, pero se pueden llevar un apoyo económico. Un buen premio, ¿no? Sí, sí. Estaba viendo. Y este premio es un premio por categoría. Claro, es un premio por categoría. Son 10 mil pesos que se van a dar de apoyo. Empezamos con 10 mil pesos por categoría. Más aparte, si te fijas ahí en el cartel, viene el águila del monumento a la independencia. Vamos a dar una réplica de ese monumento que cumple sus 200 años este año y lo vamos a entregar como este reconocimiento. Más aparte, el apoyo de 10 mil pesos por categoría. Ahorita empezamos con ese monto. Ojalá que cada año podamos irlo haciendo crecer, porque, bueno, el trabajo de los artistas hay que dignificarlo. Y esto también va a sentar las bases para que tengamos una historia de nuestros artistas, de lo que han hecho. No es solo, como alguien me dijo alguna vez, es que eso solo sirve para los egos y no sé qué. No, no es por el ego decir, ay, mira, yo gané el galardón. No, es para sentar un precedente del camino recorrido por los artistas y las generaciones que han estado atrás, las que están ahora y las que vienen. Y las que vienen. Y que se reconozca. Y que se reconozca, ¿no? El trabajo del artesano, el trabajo del artista, el trabajo de todos los celayenses. Y como lo hemos comentado y lo vuelvo a repetir, en Celaya, en verdad que hay mucho talento, hay mucha creatividad. Y este es el foro, esa es la oportunidad para darlo a conocer, ¿no? Ese es el momento para que galardonemos ese trabajo, esa disciplina que cada uno maneja. Porque en verdad hay increíblemente... ¿Qué te digo a ti? Tú que estás ahí, has de ver infinidad de gente pasar por ahí con mucho talento. Exacto, exacto. Y los que vienen detrás, me ha tocado ver a chavos que están haciendo cosas bien interesantes en diversas áreas. Chicos que hacen mucho movimiento de cine. Que, por ejemplo, tú te acordarás, hace unos 15, 20 años no había ese movimiento de cine que hay ahorita en Celaya, ¿no? Y ahí tuvimos a precursores como el maestro Jeremías Ramírez, en Paz Descanse, que así como él y otros dejaron esta escuela en distintas disciplinas artísticas, pues hay que reconocerlos. Los que tenemos ahorita en vida, así como se les ha hecho homenaje a los que ya se fueron, bueno, ahorita también es el momento de reconocer a los artistas que en vida siguen activos y siguen haciendo algo por su municipio, por su ciudad y hay que mantenerlo cada año, que cada año se siga haciendo este galardón. Que cada año se realice. Totalmente de acuerdo contigo, que cada año se realice. Ahí en Casita vamos a impulsarlo, vamos a inscribirnos, vamos a nominar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a quien usted vea que tiene las características para participar en este primer galardón municipal de artes 2023. Nomínelo, nomínelo. Esto es importante para que cada año se siga realizando y bueno, darle esa fuerza que necesita. Más o menos, ¿qué cantidad de concursantes esperan? Bueno, fíjate que para hacer una primera edición sabemos que todavía hay mucha gente que está enterándose, ahorita por ejemplo a través de aquí de la señal de Expresa TVS que estamos llegando a mucha gente que se está enterando por primera vez, pero yo creo que sí vamos a alcanzar a cubrir lo suficiente para que todas las categorías tengan varios aspirantes. Ahorita donde hemos tenido más, por ejemplo, tenemos artistas de excelencia artística, mujeres, emergentes y artesanos. Son las categorías que más hemos recibido ahorita. Por ejemplo, en colectivo y en cultura social estamos un poco bajos, como que no se han animado porque son categorías muy nuevas, premiar a un grupo, un colectivo. Sabemos que hay grupos que llevan 30 años de trayectoria, por decir, mencioné la compañía del arte, energía juvenil, nueva imagen, que tienen 15, 20, 30 años trabajando. Y una de las cosas que es importante mencionar y que algunos me han preguntado es, oye, quién va a determinar, quién va a ganar, del jurado, quién lo va a conformar. El jurado es del puro Instituto de Cultura, van a escoger a sus consentidos, no nada de eso. La idea es que el jurado sea imparcial y por eso el Instituto Estatal de la Cultura nos va a enviar a tres de los jurados que vamos a... Me siento como Pelé, estoy hablando de otra cámara así. O Pelézinho. A tres de los jurados que van a conformar, o sea, la mitad del jurado prácticamente lo va a poner el Instituto Estatal de la Cultura. La otra parte se va a conformar por artistas locales y también miembros del Consejo de Cultura. Entonces va a ser un jurado muy imparcial para que estos premios se entreguen de la mejor manera. De la mejor manera y de una forma muy imparcial como lo acabas de comentar. Porque eso de, ya van a escoger a su favorito, eso ya se acabó, Toño, ¿no? Eso ya... Todos hemos sido víctimas del favoritismo, por eso no queremos, ahora que nos toca estar del otro lado, no queremos que eso pase. Y es que, fíjate, lo importante de tener a alguien con la cultura que tú tienes al frente de esta institución, pues es que tú ya reconoces y sabes y bueno, ya sabes también lo que el artista necesita, lo que la gente quiere, lo que necesitamos aquí en Celaya, por eso yo vuelvo a insistir, esto es el que hayan abierto a más categorías esta convocatoria, me parece excelente idea y bueno, que se esté replicando el próximo año, pero también, también como nosotros, como celayenses, necesitamos poner el ejemplo e inscribirnos, ¿no? Exactamente. Y participar, participar en esta trayectoria, pues ya lo sabe, hasta el 28 de julio tenemos, ¿verdad? Así es, propongan a sus artistas, a sus grupos de colectivos artísticos, no importa si es pintura, si es danza, si es música, este, oye, que yo tengo en mi banda de rock y hemos estado y ya dejamos unos sencillos, es excelente, bueno, acércate, postúlalo y quien quita y el 31 de agosto, que es el día que vamos a hacer la premiación, 31 de agosto, en el Teatro de la Ciudad, ahí están todos invitados para hacer la entrega de este primer galardón de artes, primero de muchos que queremos por venir. Primero de muchos, así va a ser, entonces nada más para recordarle a la gente en casita, ¿en dónde son las inscripciones, dónde hay que postularse y en qué horario? De lunes a viernes, Casa de la Cultura, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Oficina de Culturas Populares, segundo piso, ahí está la tercera puerta, llevan la carta donde postulas a la persona o donde él se postula, un currículum de la persona actualizado hasta la fecha de hoy y en una memoria USB vas a poner fotos, imágenes, videos, que si tienen videos musicales, que si tienen videos de música, etcétera, lo que tengan ahí de evidencia lo adjuntas en la memoria USB y todo eso lo entregas ahí en Casa de la Cultura de aquí hasta el 28 de julio. Tenemos todavía tiempo suficiente para inscribir, para participar en este primer galardón de Artes 2023. Así es, yo tengo algo más que quieras agregar, tú échale, échale. Ah, bueno, pues, aprovechando, los invitamos todos los sábados a las 4 de la tarde, estamos empezando los clubes de recreación histórica, Celaya tiene una riqueza histórica increíble, vamos a hacerlo a través de clubes de recreación donde podamos participar, ya después en otra ocasión venimos y platicamos y hasta tenemos algunos de los vestuarios. Órale, estaría padre, sí. Podemos traer, por ejemplo, elementos de lo que se usaba en la independencia, ahorita estamos preparando lo de la independencia, el cura Hidalgo llegó a Celaya, lo nombraron capitán, tenemos por ahí algunas de las armas que se usaban, los sables de caballería de hace 200 años, podemos traerlos aquí a tu programa si nos das chance. Pero la original, el arma original. hay por ahí algunas de las armas originales, tanto la independencia y la revolución que podemos traer aquí con su permiso aquí al estudio. Claro, claro, y platicamos de la recreación histórica que también es un punto muy importante que en esta ocasión queremos fomentar. Va, me parece bien importante, me parece interesante, entonces lo vamos agendando para que nos visiten el próximo viernes, a ver si se pudiera ser posible. Con gusto yo vengo, eh. Órale, va, y traemos todos esos elementos y hacemos aquí una pequeña recreación, vamos a ver qué hacemos. Sí, me traigo algo de los uniformes y así, yo soy como vampiro, tú me invitas y yo voy. Los vampiros los invitas y van, así soy yo. Ah, sí, sí, sí. No reptiliano, vampiro. No reptiliano, no, 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 vampiro. Andale. Vampiro, ahí está. Muchísimas gracias, mi querido Toño, como siempre, el estar contigo, el conocer un poquito más de lo que está sucediendo, que está pasando aquí en Celaya y que nos traes estas buenas noticias, pues nos llena de energía. Ahí en casita, cualquier duda, ¿dónde se pueden estar informando? En la página de Facebook. En la página del Instituto Municipal de Arte y Cultura, también en Cultura Celaya, ahí en la página de Internet y en la del INSMAC, ahí en el Facebook, ahí están todas las bases, las convocatorias, las estamos subiendo, porque así como esta, hay muchas más convocatorias. Así es, como la de los sábados, inscríbase los sábados. Los sábados, a las cuatro de la tarde en Casa del Diezmo, ahí los esperamos, eso es gratis también en el Club de Recreación Histórica, ahí estamos armando las escenas que vamos a presentar en septiembre. Órale, pues ahí está. Si nos das chance, venimos aquí cuando me invites. Órale, va, me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Toño, ahí sí tienes tu casa y pues vamos a un corte y regresamos.